Hoy traigo un vídeo un tanto especial. Sabéis que de vez en cuando me gusta aprovechar que soy un poco viciada en League of Legends para explicar un poquillo cosas de biología que se puedan extraer del videojuego. En el caso de hoy vamos a hablar de un personaje que me encanta, no solo porque sea pelirroja, que es como el mejor color de pelo, obviamente, sino porque también es muy divertida de jugar. Vamos a hablar de Zaira, la dama de las espinas, un campeón que nos dicen que encarna la ira de la naturaleza. Es un seductor híbrido entre planta y humano que da lugar a una nueva vida a cada paso. Además, Zaira deambula por el mundo satisfaciendo sus instintos de colonización y erradicando cualquier otro tipo de vida. Vale, vamos a ver porque aquí hay chicha. A mí como bióloga lo primero que me llama la atención de este personaje es eso de que sea un híbrido entre planta y humano. Quiero decir, ¿será que a pesar de ser un animal debe de tener células vegetales o células de algún tipo con capacidad de hacer la fotosíntesis? Eso me parece como muy de ficción. Pero resulta que sí existen animales que tienen la capacidad de hacer la fotosíntesis. La primera vez que oí hablar de Elysia clorótica me quedé bastante plebada. A ver, Elysia clorótica es una especie de babosa marina, una pariente bastante cercana a los nodibranquios. La verdad es que los nodibranquios son los animales marinos más curiosos y variopintos que uno puede encontrarse. O sea, los hay de mil formas y de mil colores. Y es verdad que Elysia clorótica no forma parte exactamente de este grupo, pero sí de los epistobranquios, que es un pariente bastante cercano. Pero bueno, la cuestión es que es un organismo súper interesante. Para empezar, esa forma que tiene, que parece que se te ha caído una celga al agua, ¿qué es eso? Probablemente eso le ayuda a camuflarse con el paisaje y además al tener esa forma así tan aplanada, probablemente le permita tener más células que capten la luz del sol. Pero lo más heavy es que gracias a que tiene una gran cantidad de estructuras fotosintéticas, este organismo es capaz de vivir sin alimentarse, es decir, solo ha sido la fotosíntesis durante bastantes meses, incluso se ha llegado a ver que cerca del año. Ahora, vamos a explicar esto bien. La realidad no es que este organismo tenga células fotosintéticas por sí mismo, ni siquiera es que haga una sinbiosis exactamente. La cosa va más allá. Y es que esta babosa ingiere unas algas que son fotosintéticas, pero a la hora de digerirlas las digiere selectivamente, es decir, digiere toda la célula excepto los cloroplastos, las estructuras que tienen capacidad de hacer la fotosíntesis. Y de esa manera incorporan los cloroplastos que eran del alga a sus propias células. Este caso es bastante especial, porque si bien era común que ya se conocían especies marinas con capacidad de hacer la fotosíntesis por simbiosis, en este caso este organismo consigue hacer la fotosíntesis gracias a digerir selectivamente aquellas algas fotosintéticas, de manera que deja libres los cloroplastos para poderlos incorporar. Y eso la verdad es que está todo guapo. Y me diréis, vale, Iroa, muy bien, todo lo que tú quieras, es muy especial, pero al fin y al cabo esto es una babosa, nos queda lejos. Vale, pues tengo otro caso de animal con capacidad de hacer la fotosíntesis y subo la puesta a vertebrados. Mirad lo que bonito. Este animalillo que veis aquí es la salamandra moteada y concretamente son sus embriones los que hacen la fotosíntesis. Lo consiguen haciendo una especie de fotosíntesis con unas algas unicelulares fotosintéticas y el beneficio mutuo está bastante claro. El embrión desecha ciertos componentes que el alga utiliza para hacer la fotosíntesis y obtener energía y esto hace que el alga libere oxígeno que al embrión le va estupendamente. La cuestión donde está lo interesante es que parece ser que no es que las algas estén en el entorno y de repente entren al huevo, sino que tiene pinta que estas algas ya se encuentran en las propias células del embrión. Vaya, una pasada. Y dicho esto, volvamos al vicio. Vamos a ver algunas habilidades de Zaira. Zaira, la dama de las espinas, tiene una pasiva que hace que periódicamente aparezcan semillas a su alrededor. Esto me recuerda un poco a todo el tema de diferentes métodos de colonización de espacios por parte de las especies vegetales. Tenemos que pensar que las plantas han ido evolucionando de manera que se han premiado diferentes mecanismos que hagan que sus semillas viajen más o menos lejos para promover que haya más plantas de esa especie. Los mecanismos que han ido triunfando son diversos. Hay algunos más sencillos, desde dejarse llevar por el agua o por el aire o engancharse a algunos animales. Pero hay otros incluso un poco más sofisticados, como por ejemplo que la semilla no sea digerida por el animal que se come el fruto, de manera que esa semilla va viajando por todo el aparato digestivo y al final se expulsa mezclada con los excrementos en un sitio diferente a donde el animal se la comió. Y hay otras especies que se llevan como bien con el fuego, ya que cuando hay un incendio sus frutos explotan de manera que las semillas viajan a un radio bastante considerable. Ese es el caso de algunas piñas. Y estos serían un poco los ejemplos más clásicos, pero a mí hay uno que me flipa y además me recuerda bastante a este personaje del LOL. Y es que, a ver, una de las gracias de Zaira es que crea una especie de plantas que escupen de alguna manera semillas que además hacen daño, son venenosas. Y esto recuerda infinito a lo que se conoce como Squirting Cucumbers. ¿Habéis oído bien? Squirting Cucumbers. La planta Ecbalium melaterium es esta que veis aquí y es súper curiosa. Para empezar, que es una planta venenosa, igual que pasa con las espinas de Zaira. Pero vamos a lo importante. Mirad esto. Estos frutitos, esta especie de mini pepinillos venenosos, a medida que van madurando, van acumulando un montón de agua y también semillas que están a mucha presión dentro del fruto. En el momento en el que el fruto es suficientemente maduro como para caer o desprenderse de la planta, se abre un agujero que hace disminuir la presión drásticamente. De manera que tanto el líquido como las semillas salen expulsados hacia afuera en esta especie de erupción de pepinillo. O sea, es que me parece maravilloso. Y esto sería todo, amigos. Me ha encantado hacer este vídeo, no solo porque he aprendido un montón, como siempre, sino porque es que además me ha dado la excusa para echarme alguna partidilla y para recorrerme medio a Barcelona. ¿Qué más puedo creer? Así que nada, un besazo y nos vemos pronto. Chicos, pero a mí hay uno que me flipa. Hay un coche ahora. ¿Grabar fuera? Poco se habla, ¿eh? ¡Otro avión!